Bueno, la gente de Mendoza tiene que saber lo que pasa a la familia policial. Estamos reclamando haberes que nos deben desde el año 2013, estamos en el 2015. Jubilados que están pagando con hambre, que no tienen para los remedios, han sido reprimidos por venir a reclamar lo que legalmente nos corresponde por ley, acá en el cuarto piso, a tratar de que nos den una explicación. Nos han corrido con gas pimienta y gases lagrimógenos. Pero esto no pasa porque estamos reclamando ahora, estamos reclamando hace dos años, pacíficamente, sin tratar de llegar a la violencia, pero no nos escuchan. 21 años retirados y todavía no puedo cobrar lo que tengo que cobrar. Estoy en riesgo de deuda en el Banco Nación. Me van a embargar, me van a dejar tirado en la calle. Y tengo un montón de plata para cobrar y estos caraduras no pagan. Ah, pero ellos se aumentaron y el otro día estaban cobrando. Y el mismo partido este dice que no van a donar. Y estos caraduras que van una vez por semana, porque va un día la Cámara de Diputados y un día la Cámara de Senadores por semana. Y están cobrando 70 mil, se llevan 51 mil pesos de bolsillo.